el hambre emocional se refiere a la necesidad de comer no para satisfacer una necesidad fisiológica sino como respuesta emocional a situaciones estresantes o desagradables es decir se utiliza la comida para aliviar el estrés la ansiedad la tristeza u otras emociones negativas la comida se convierte en una forma de consuelo de recompensa emocional en lugar de ser simplemente un medio para satisfacer la necesidad física que tenemos todos de obtener energía a través de los alimentos comer activa el sistema de recompensa de nuestro cerebro por lo que experimentamos sensaciones de gratificación y placer al comer el hambre emocional surge por lo tanto por condicionamiento aprendido si de niño se recibe comida para recompensar un logro o si ante una dificultad o un disgusto se usa la comida para encontrar consuelo se habrá establecido la asociación entre determinados alimentos y determinadas emociones vamos a ver ahora los tips más importantes para combatir el hambre emocional el primero es discriminar entre hambre real y hambre emocional y fomentar actividades creativas y recreativas como salir a pasear hacer un pasatiempo practicar deporte o salir con amigos en definitiva cualquier actividad que distraiga la mente de la comida hasta que realmente llegue la hora de hacer la siguiente ingesta en segundo lugar identificar y comprender las emociones es muy importante que los niños aprendan a identificar a comprender y a gestionar adecuadamente sus distintos estados emocionales ante la tristeza actividades gratificantes ante la ansiedad técnicas de relajación ante el aburrimiento técnicas de distracción y ante el cansancio una buena dosis de descanso en tercer lugar es muy importante crear una rutina alimentaria regular y saludable debemos asegurarnos de que estén comiendo lo suficiente durante el día y lo ideal es que coman cinco veces en el día repartidos cada tres cuatro horas para evitar los picos de hambre real en cuarto lugar será muy importante evitar las restricciones alimentarias extremas restringir ciertos grupos de alimentos puede llevar a los niños a sentirse privados y aumentar por lo tanto la ansiedad por este tipo de comida en quinto lugar será muy importante enseñar habilidades de afrontamiento ayudar a los niños a desarrollar habilidades de afrontamiento saludables para ayudarles a manejar mejor el estrés y la ansiedad y resolver sus conflictos será absolutamente clave por último será muy importante ofrecer alternativas saludables y por supuesto promover la actividad física la dieta y el deporte tienen un impacto muy positivo también en nuestra salud mental alimentos ricos en triptófano en hierro magnesio omega 3 y otros nutrientes esenciales así como por supuesto la actividad física regular reducen el estrés la ansiedad y la depresión al tiempo que mejoran el estado de ánimo y la autoestima porque liberan endorfinas dopamina y serotonina todos ellos encargados de generar una sensación de bienestar además puede ayudar a mejorar la calidad del sueño y esto tiene un clarísimo impacto en nuestra salud mental el tema compuesto por arcanos sobre el bullying y el impacto que tiene en la autoestima y en la salud mental de quienes lo sufren me parece una iniciativa maravillosa y muy muy importante porque visibilizar el bullying es una de las mejores formas de prevenir esta triste realidad y de dar esperanza sobre todo a las víctimas de que se puede salir y se puede superar y disminuir así la terrible cifra de suicidios en población infanto juvenil por eso me parece una iniciativa súper bonita y súper necesaria y